Amigos de Lucha Libre entre nosotros, buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo, que nos han seguido a lo largo de estos ya tres años y poquito más con este proyecto de Lucha Libre entre nosotros, anteriormente con el nombre que teníamos, y pues ahora dándole pues lo que se merece, la lucha libre, tanto aquí en la ciudad de Toluca como fuera de, y esta noche nos honramos, esta tarde nos honramos en tener un gran invitado con una carrera brillantísima, él debuta en el año de 1997 en la Arena Naucalpan, ha tenido grandes campeonatos, ha tenido muy buenas rivalidades, ha cobijado a gente joven, ha estado con gente muy experimentada, y pues esta noche con nosotros el gran Sangre Azteca, Sangre Azteca, bienvenido. Hola, ¿cómo estás señor? Muy buenas noches, ahorita es ahora, y muchas gracias por su invitación. No, primeramente gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación, y el gusto es de nosotros por tener un personaje tan emblemático como lo ha sido Sangre Azteca a lo largo de su carrera, ya es una carrera bastante prominente, casi 25 años de la misma, creo que como decía ha tenido grandes triunfos, y cobijando a mucha gente joven, en algún momento por ahí haciendo tercia con Doctor X, con el Dragón Rojo Junior, creo que con grandes, grandes personalidades, pero esos son temas que ya tocaremos más adelante, ¿cómo se da el debut de Sangre Azteca? Y sobre todo, el interés de ser luchador profesional. Bueno, mira, por el interés de ser luchador profesional fue porque, de hecho yo no iba ni siquiera a entrenar lucha libre, iba a entrenar pesas, porque yo desde muy niño he sido deportista, pero en alguna etapa de mi adolescencia dejé el deporte, y yo iba a entrenar pesas, y resulta que donde íbamos a entrenar pesas, estaban entrenando, pues estaba en ese tiempo Dino Curtis dando clases, Laguila India, este, el Pirata Morgan, y este, y me invitaron a subir y fíjate, y me quedé, me quedé ahí. Y como decía, una gran carrera, se queda, debuta en Naucalpan, que es, podríamos decir, su, su primer casa luchística que, que tiene. Ajá. Sí, ahí debuté, hice un par de presentaciones a lo mucho, unas tres presentaciones como amateur, y este, y yo creo que la lucha libre ha sido muy benevolente conmigo, tengo, hay mucho que agradecerle, ¿no? A Dios, a la vida, porque, haz de cuenta que, yo empiezo a, a, a luchar, pues como todos, ¿no? Donde nos invitan. Fueron como dos o tres eventos, dos o tres eventos, y empecé a luchar como, como este, ay, no me acuerdo el nombre, este, relámpago sureño, me lo dio mi profesor, el charrito de oro, para poder debutar, y este, casi enseguida me llega la oportunidad, no me llega, más bien fui a tocar puertas, y este, no sé si llegas a escuchar Renovación 2000, ahí fue donde fui por primera vez, conocí al señor Raúl Reyes, Morita Reyes, que después se hizo también mi profesor, y él fue el que me ayudó a debutar en la arena Naucalpan, de ahí, me jala a su empresa, que es Renovación 2000, bueno, estaba él trabajando en Promazteca, y luego se fue a Renovación 2000, y después de ahí se me dio la oportunidad para entrar al Consejo Mundial, y es que todo fue muy rápido, como te digo, hice tres, cuatro presentaciones como Mateo, después se viene lo de Renovación 2000, y estuve trabajando para ir como medio año, y se me viene la oportunidad para entrar al Consejo Mundial, y nada, y nada más era para entrenar, ni siquiera era para luchar, y me fui a la oportunidad también para el Consejo, ahí estuve entrenando medio año, o poco más de medio año, no recuerdo, y luego ya se me dio la oportunidad de debutar para el Consejo Mundial, y hasta hoy. Como independiente. Ahora ya como independiente, sí. Es un gran paso por el Consejo Mundial, porque muchas veces, bueno, lo que nosotros como aficionados, como medios de comunicación, llegamos a decir cuando nos enteramos de la salida de sangre azteca, lo que comentamos es que tal vez por falta de oportunidades, por falta de darle un espacio más arriba de dentro de los carteles, podría haberse dado la salida, pero también yo creo que hay diversos motivos por los cuales tomar esta decisión, ¿no? Pues mira, entre una porque ya estaba inconforme de estar ahí por cuestiones de CIDEC, ya estaba yo muy clavado, ya me tenían en primera, segunda lucha, cuando ya estaba despuntando, pero es que realmente mi carrera, mira, por oportunidad no faltaron, nunca me faltaron las oportunidades, pero es que si tomas en cuenta un poco más mi carrera, porque digo, estoy tomando este, tocando este tema, porque es muy sutil para tenerlo que hablar con el público, con la gente, yo, yo muy agradecido por, por el lugar que me dan, pero sí tengo que aclararlo, porque es de cuenta que yo me salí, porque en los últimos años, ya me tenían clavado, ya tenían segundas, terceras luchas, trabajo nunca me faltó, trabajo nunca me faltó, tengo que decirlo, más eran luchas ordinarias, no tenía ya oportunidad, o sea, independientemente de que, de que me tuvieran en el lugar que me tuvieran, pero ya no tenía yo luchas de oportunidad, sabes, como campeonatos, como torneos, como, pues algo donde poder explotarme en mi carrera, eso era lo que me faltó. Bueno, si nos vamos un poquito antes, pues te vas a dar cuenta que yo me la pasaba más en el extranjero que aquí en México, entonces, por decir, si yo estaba tres meses aquí en México, pues me daban trabajo y empezaba, 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 empezaban los piques, empezaban todas las cosas, pero resulta que llegaba el contrato para irme a Japón, y por decir, aunque yo ya había hecho labor, aunque yo ya había hecho labor, perdón, por el torneo, por el campeonato que se viniera, o por el pique que estuviera, pues se rompía el ciclo cuando yo estaba ahí, porque tenía que irme a cumplir mi compromiso en el extranjero, entonces, llegó un momento en que ya no me tomaban como mucho en cuenta para ello, y aún aleje las operaciones de las rodillas, de la boca, entonces, pues eso fue mermando la carrera, y este, pues tuve que tomar la decisión, no fue fácil tomar la decisión, pero, sin el modo, no, tuve que salirme. Sí, es una decisión, como me comenta, difícil, porque pues, toda una vida, prácticamente, estando ahí en el gimnasio, en el Consejo Mundial, que es, pues, para muchos, o para la gran mayoría, la máxima casa de la lucha libre, la máxima escuela, también de la lucha libre, y si se fijaron en usted, desde un principio, como dice, primero para entrenar, y después ya para darle, este, pues, es una oportunidad dentro de, de las filas de esta gran empresa, creo que, se, se va dando, porque empiezan a notar también la calidad en los luchadores, no es de a gratis lo que van teniendo en, en la empresa, ¿no? No, aparte, fui muy afortunado, porque a mí no me hicieron examen para entrar a la empresa, ¿eh? Pero bueno, a mí, a mí me tenían, porque antes de entrar al Consejo Mundial, se te hace un, una prueba, ¿no? Se te hacen ciertos exámenes, y, este, y después de ahí, te dan la oportunidad, no sé, en la Coliseo, o Arena Chica, dentro del Consejo, pero, por sí, Coliseo, Guadalajara, o Puebla, y, este, y de ahí depende cómo te agarre la gente, cómo te desempeñan el técnicamente, y se te vienen las, se te dan las ciertas oportunidades. Yo no, yo no pasé por ningún tipo de prueba, yo entré, entré a entrenar, sí, estuve entrenando como medio año para el Consejo, y después me debutaron en la Arena Nesta, mano a mano, contra la Sombra de Plata, y después de ahí, yo debutó un domingo, y el martes, al siguiente martes, yo estaba, yo estaba programado en la Arena Coliseo para Televisión. No, pues, esas son, este, grandes momentos que se van viviendo dentro de la carrera de luchador, y creo que la, la primera vez que pisa la Catedral de la Lucha Libre, como lo es la Arena México, ¿cuál era el nervio máximo? ¿O qué, qué sentía, qué, qué pensaba cuando ya? No, no dormí, no dormí en todas las semanas, porque das de cuenta que los lunes nos dicen, nos dan el rol del trabajo de cada uno de nosotros, o bueno, por lo menos cuando yo estaba ahí, y este, no, pues no dormí, imagínate, el lunes me entero y no dormí hasta el viernes, terminé de luchar y solamente descansé ricamente esta noche, pero de la del viernes, porque de ahí en fuera te lo juro que eran nervios, pero más que nervios, era emoción, porque la Arena México sí se me complicó un poco en debutar, porque duré un año para, para debutar en la Arena México, pero, pues contaba la gente de aquellos años que mi debut fue muy rápido en la Arena México, porque decían que todos tardaban tres años, cinco años, y así, y que yo había entrado muy rápido, no sé si fue verdad o sea mentira, lo único que sé es que estaba yo desesperado, porque yo tenía, el trabajo nunca me faltó en el Consejo Mundial, nunca, 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 pero mi ansiedad por entrar a la Arena México, sí fue, fue tardadilla, un año y desesperante, desesperante por mis ganas de estar, de estar en la Arena México. Así es, y como, bueno, se lo dije cuando estuvimos platicando para realizar la entrevista, creo que el porte, la técnica, este, se va puliendo día a día, pero desde las primeras presentaciones, bueno, yo era muy, muy chico, pero sí llego a recordar algún momento cuando. Ay, me dijo, me hizo, la verdad. Sí, este, no, es que estamos hablando del año, por ahí del 2000, cuando debuta sangre azteca en, en la Arena México, más o menos. 97, no, yo debuté en la Arena México como, bueno, es que nos dicen que fue antes, yo, yo, yo me, no sé por qué se me quedó metida esa fecha, cuando fue la máscara contra máscara, Viviano Tercero, Atlántico. Ok, pues. Ah, sí, 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 fue por ahí de 2000, 2003, 2001. No recuerdo bien la fecha, pero sí, este, sí, no, pues, yo tendría 10, 11 años, más o menos, este, y sí, sí, recuerdo, pero la calidad siempre la ha tenido, creo que, este, el, como decía el porte, la manera de trabajar, de pararse sobre el cuadrilátero, y sobre todo, tiene elegancia, algo que ya muchos luchadores de un tiempo para acá, la han perdido, y ya no se pule tanto, ¿no?, a la hora de entrenar. No, pues, es que todo eso, yo se lo agradezco a mi, a mi profesor, el Jarrito de Oro, que fue quien, quien me hizo de cero, todo, todas las bases que tengo son del territorio, obviamente tuve más maestros, como fue Escortes Señor, el Águila India, Vino Cursis, Gran Cochís, Raúl Morita Reyes, pero, pues, las bases fueron de, del Carrito de Oro de ahí en fuera, los demás son, fue ya, y, pues, qué bueno que usted lo ha percatado, es el primer, la primera persona que me entrevista, y me lo hace ver, qué bueno que sea observador. No, es que, este, como lo digo, creo que hay que tener el ojo para todo, ¿no?, y hay que poner mucha atención en cada detalle, no solamente, este, no sé si, por ejemplo, a mí el fin de semana que me tocó estar en una función aquí en Toluca y narrar las luchas, porque es lo que hacemos también aquí en el canal, este, no solamente ver si ya se pegó aquel en aquel esquinero, estar al pendiente del otro lado, qué es lo que pasa también, o sea, no. Claro, claro, claro. Poner un ojo al gato y otro al garabato, como se dice vulgarmente. Este, dentro de los, de los grandes triunfos que ha tenido sangre azteca, podemos hablar de un campeonato de, de parejas con Rammstein, el nacional de tríos, con Doctor X y Nitro, con Dragón Rojo Jr. y Blackwater, que son dos veces las que ha tenido ese, ese campeonato de tríos, y con dos facciones diferentes. Sí, mira, el campeonato del Estado de México se lo ganamos a los varios zapatillos, Rammstein y yo, en la, en esa precisamente. Ese, ese de parejas, le comento, vino, no sé si sea el mismo, pero en algún momento se disputó aquí en donde se realizan también las, las, este, las funciones, pero creo que ese era el intercontinental que también tenían los, los rayos zapatillos de pareja. Pues es que los rayos zapatillos ya no son campeones del Estado, cuando nosotros lo perdimos, lo perdimos con el Tigre Blanco, y no me acuerdo quién era el otro, no recuerdo quién era, pero los rayos zapatillos ya no eran campeones del Estado. Sí, ese, ese que traían entonces era otro, este, pero la verdad es que también me, no llegué a ver esa lucha, o no me acuerdo de esa lucha, pero me imagino que por las dos parejas que había en el cuadrilátero, debió haber sido un señor luchón. Oh, sí, bastante. Lo que, lo que pasa es que ahorita en la actualidad casi no se ve, y ahora que ando en el mundo independiente, te lo puedo asegurar, ya casi no hay llaveo, ya no hay llaveo, ni, ni por lo menos en esta ocasión fue de lucha de llaveo contra llaveo, a extremar, lo que era un campeonato, una lucha sin golpes, puro llaveo, castigos, llaveo de rendiciones, y cosas de eso, lo que conllevaba una lucha de campeonato. Sí, actualmente se ha perdido mucho eso, creo que una, una lucha de campeonato es de, se debe demostrar la técnica, ¿no? Sobre todo. Pues, en una lucha de campeonato o sea, dejas de ser rudo, dejas de ser técnico, tienes que, precisamente por eso un campeonato de lucha libre, tienes que demostrar lo que ya veo contra que ya veo, y hacer una lucha acorde a ello, y hace mucho tiempo que ya también no veo una lucha de esas, ni tampoco la he hecho yo. Así es, y después, como comentábamos, el nacional de tríos, con Dr. X y Nitro en una primera ocasión, que esa fue una gran facción también, si, este, si vienen a mi memoria grandes recuerdos. Y lo ganamos a Tejano, era Tejano Junior, no recuerdo si era La Máscara o Máximo y Volador. Nada más. Algo por ahí va, no recuerdo. Y Nitro que fue, este, uno de sus grandes compañeros y con una, un luchador con el que formó gran, gran pareja durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de hecho, Nitro, pues es que éramos los tres compadres, ¿no? Era Nitro, Dr. X, Sangrefeca. Nos veían por todos lados, ¿no? Por todos, por todos lados. Nada más que fallece el Dr. X. Lamentablemente. Nos quedamos, Nitro y yo, igual hasta que me salí del consejo nos pudimos separar. Así es, sí, o sea, este, fue una, una época muy, muy fuerte, es lo que le llamaron uno de los segundos booms del, de la lucha libre en México, porque es también en la época de, de místico, cuando estaba también. Sí, eran llenos, llenos, totales. Así es. Cada ocho días, cada ocho días. ¿Qué, qué piensas? La arena México estaba hasta el full cada ocho días, ¿eh? Llenos, totales. Y en eventos, pues, como de máscaras, de aniversarios, eran llenos, totales, más taparse el pay-per-view, ¿no? Así es, era. Era un asco eso de, de éxito. Sí, era, era un gran momento y este, ¿qué, qué piensa ahora que, que le ha hecho falta al consejo mundial para volver a tener esas entradas que fueron, pues, de época, ¿no? Pues, ahorita tiene que pasar primero el COVID. Bueno, primero la pandemia. Sí, sí, no, pues, no, aunque quiera. Y la otra, no, no sé, la, la empresa tiene un modo de trabajar y yo sé que, y conozco el sistema un poco, quiero pensar que lo conozco. Entonces, ya que abran todo esto, van a venir cosas fuertes y buenas, ¿no? Es una empresa de muchos años, de mucha experiencia. Sabe cómo manejarse en tiempos, en vacas placas y en vacas gordas, ¿no? Así es. Entonces, ahorita no tiene pie en mi cabeza y, y para poder darte una respuesta tal cual, necesitaría yo estar dentro y, y hace un año que ya no estoy dentro. Entonces, en un año cambian muchas cosas. Así es, es correcto, cambian mucho las cosas. Este, el, el, el siguiente campeonato que gana es ya con Dragón Rojo Jr. y Black Warrior. Dragón Rojo Jr. que, pues, también, lamentablemente, no ha podido crecer o no ha podido destacar como todos queremos, porque lo han perseguido mucho las lesiones. Y Black Warrior, que, pues, es, podramos decir, uno de los consagrados junto con usted, dentro de una gran camada en el Consejo Mundial. Sí, de hecho, Warrior, para mí, es, por lo que hacemos aquí, el respeto, ¿no? Como lo que existe, o por lo menos existía en este, este, para mí es un señor, ¿no? El señor Warrior, aunque, y no porque sea grande o de edad o lo que sea, o sea, eso es independiente, sino por la jerarquía. Porque cuando yo llegué, ya era Warrior. Cuando llegué al Consejo Mundial, Black Warrior ya era Black Warrior. Ya tenía un nombre hecho, este, Black Warrior. Y toda una trayectoria también, sí. Así es. Y, pues, también esto es dentro de, podríamos llamarle el fin de esa época que platicábamos, ¿no? De los llenazos en la arena México. Pues, no sé qué sucedió. Solo recuerdo que esa ocasión pasó algo como lo que ahorita vivimos en la pandemia, pero fue de menos, como de dos semanas. Y aún así le afectó a todo el sector, ¿no? Así es. Entre eso, y agrégale un poco la inseguridad, que hubo muchos, había muchos secuestros de promotores, de mismos luchadores, se puso pesado, feo en ese tiempo, y México era, y ahorita es inseguro, en aquel año estaba peor, dicen en el año. Feor, así es. Y ahora ya en el... Factorcitos, puntitos, cositas, ¿no? Que, que mermaron la lucha libre en general. Así es. Y ya ahora, en el terreno independiente, este, llega a, a, este, arenas llamadas chicas, pero que son muy importantes dentro de la lucha libre mexicana, como lo es una arena López Mateos, como lo es una arena Nesa, por ahí, este, creo que ha venido también a darle un giro. Primero, toca Nación, hace un año, hace dos años. Sí, hace un año, exactamente. Año, un año, un año. Un año, ¿verdad? ¿Cómo se da ese contacto? Año y medio, ponle. ¿Cómo se da ese contacto para llegar a Nación, sabiendo que era una...? Ah, lo que pasa es que... Sí, te escucho. Ah, perdón. Que era una... Sabiendo que era una empresa nueva, pues podríamos decirlo así, que no sabíamos a qué, a qué le iban a apostar, ¿no? Llega como sorpresa para todos los aficionados, para medios de comunicación y también para luchadores. Entonces, ¿cómo llega esa invitación para formar parte de Nación? Pues más bien no fue invitación. Me... Cuando... Yo platiqué con el fantasma, con el hijo del fantasma, y él me recomendó con ellos y me aceptaron. Pero como todavía no tenía muy destintida la salida del consejo, entonces me... Se tardó un poco mi programación, porque yo iba a empezar a trabajar con ellos en cierto día y hasta terminar, y no se pospuso. Debuté como a la tercer evento, tercero o cuarto evento de Nación de Utilidad Libre. Y este... Y bueno, pues... Venían cosas buenas, pero... Pues sus malos manejos yo creo que no los dejaron poder estar en ese momento. Pero ahora viene de regreso, ¿no? ¿Le gustaría estar ahí también ahora que regresa? En esa época, ahorita te hablo que no creo que le... Es que tuvieron... Se me acercaron, ¿eh? No creas desde tiempo atrás para hablar. Y entonces yo puse mi sentir y lo que... Y como todo, negociar, negociar. Es un negocio. No deja de ser un negocio. O sea, hacemos nuestro trabajo con mucho gusto, pero no deja de ser un negocio para los que vivimos al 100% de la lucha libre. Entonces, no sé, más adelante sí. Mira, ahorita soy independiente, soy un agente libre, y donde me contraten yo voy a estar bien. Ok. Ahora el... Toca un punto bien importante. Me dice que... No, ahorita por el momento no le interesa regresar a Nación. Está formando una facción que la verdad a mí me llama muchísimo la atención, como es la que están formando de la Freak Family, con cuervo tóxico. Y el intocable que llega ahí de repente, ¿no? Sí, mira, es lo que te digo. Mira, tocando un tantito el tema de lo de Nación, ya es que salió Nación y salió y se perdió. Luego nació otra empresa por ahí que quiso hacer un evento y también todo. Entonces, también hay que cuidar mucho uno la imagen porque eso nos desprestigia a mucha gente. Y siendo franco, también cuido mucho mi imagen. Y en cuestión de la Freak Family es un proyecto que nació de cuervo. Cuervo me invitó y después de ahí se adentró tóxico y también se adentró el intocable. Y hemos hecho bastante buena mancuerno, tan buena que nos está yendo bien ahorita en el territorio sin necesidad de empresas. Y afortunadamente no está yendo bien, entonces quiero pensar que esto va a crecer más aún siendo independientes, ¿no? Que una facción como esta es complicado llevarla, ¿no? Porque a veces ni yo mismo me entiendo, imagínate, tratar de entender a cuatro. Así es. Entre todos, es literalmente una freak, ¿no? O sea, es puro loco ahí en este desorden, ¿no? Pero pues nos está yendo bien, es de hecho, sin temor a equivocarme, yo creo que ahorita, por ahorita, es la facción número uno que existe, ¿no? Así es, y tiene duelos. Una de las número uno. Tiene duelos bien importantes, ¿no? Viene aquí la lucha de facciones en la López Mateos, la lucha en ESA, que es en donde más presentaciones llegan a tener. Y pues desearles todo el éxito del mundo. ¿Qué más viene para Sangre Azteca a terminar este 2021 con salud, como lo estamos haciendo? ¿Y qué más? Mira, lo primero es echarle ganas. Ya empezamos lo de la Free Family, ya nos montamos al barco, hay que llegarle a donde tengamos que llegar. Es un proyecto pequeño, joven, pero que con buen augurio. Entonces, la idea es tirarle a las cabezas grandes. O sea, no estamos tirándole al pico. Es tirarle a las cabezas grandes, pero sin desmeritar a ningún luchador, ¿no? Ni a ningún promotor. O sea, al contrario, entre más trabajo tengamos, es mejor. Pero la idea es sacar piques, como lo que está ahorita, lo más sonado que ha sido contra los negociantes traumados. Así es. Contra la secta, este, y otros que no tengo bien su nombre, ¿no? Como el Gaysman. Perdón, este, Charlie Manso, su hermano Electro, gente como esa, que hemos tenido bastantes buenos rivales. Tales, a mis amigos, son muy buenos y de renombre, o sea. Así es. De hecho, no me la puedo creer con qué tan rapidez crecimos. Pero, pues, la idea es consolidar el proyecto y tirarle a las cabezas. Y yo entre mejor más piques tenga, mejor. Y lleguen a donde lleguen y tope con punto. Así es. Pues, para terminar, le agradezco bastante estos minutos que nos regala dentro de, pues, la agenda tan apretada que tiene. Porque, aparte de dar clases, tiene su trabajo, tiene muchas cosas que hacer. Ahorita ya lo agarramos también un poco cansado. Agradecerle, este, pues, estos minutos que nos brinda. Y desearles el mejor de los éxitos con esta nueva facción. Y que venga lo que tenga que venir. Campeonatos, máscaras, cabelleras. Campeonatos, máscaras, cabelleras. Y a donde nos lleven. O sea, lo repito y lo reitero. A todos los promotores. O sea, hay carta abierta. Hay agenda abierta para todo el año. Ahorita ya, gracias a Dios, ya se va llenando hasta agosto. Ahí la llevamos de nueva cuenta, volviendo a renacer. Y ni me diga eso de las gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme en su medio. Gracias a su público. Y lo mejor de todo es que nos estamos pasando una buena charla. Tranquila, rica y cabrón. Así es. Muchas gracias, amigos de Lucha Libre. Entre nosotros, Sangre Azteca, con todos ustedes. Y para este canal que, pues, poco tiempo de haber nacido. Pero con mucho gusto hacemos todas estas entrevistas y buscarlos para que también ellos salgan satisfechos. Y con un buen sabor de boca de estas entrevistas. Suscríbanse al canal. Y, pues, un saludo para Sangre Azteca. A quien gusta también mandarle saludos. Saludos. A toda la banda, a toda la gente, a todo el público que me sigue, a todo el público que no ha perdido la fe en mí. Porque tengo bastantes seguidores y eso es de agradecerlo, ¿no? Y eso va también para sus seguidores de su canal. De verdad, síganlo. Porque no sabe cómo lo hacemos sufrir para poderle dar las entrevistas a este amigo, hombre. De verdad, hace su labor, hace buen trabajo. Muchas gracias. Y aquí andamos. Muchas gracias. Cuídense mucho, amigos. Cuídense mucho, Sangre Azteca. Y hasta la próxima. Que no sea ni la primera ni la última que tenemos. No, ojalá y un día nos juntes a la facción y se ponga bueno esto también. Ok, así vamos a tratar de hacerlo. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho y hasta la próxima.